Si no ponen la que sacaste Esta es la... Si, si, es para parar Si, es lo mismo No hay para parar Esto es todo nuevo, padre Mirá, hicieron cordones El espacio de pecho Si, ese es el pecho Qué lindo que quedó, eh Hicieron parecita, viste Si los monkeys metieron cordones, es peligroso Me puede hacer desestabilizar Pasa que debe caer mucha agua Viste que hicieron como hicieron el guarde No, madre No, madre No, es lo mismo No, es lo mismo No filma muy bien la otra cámara Queda buenísimo acá Vía piedra suelta Ah, pones SICK SICK El botón SICK Hasta la carpeta queda redonda No, no hay problema Escuchamos todo No Pasa, pasa